Bienvenidos a su canal Eliana con Dios, hoy les mostramos el departamento de comestibles de la sirena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te gustó este video, compártelo con todos tus amigos, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!